...de la mojada que nos pegamos cuando fuimos al sitio, de las caídas que os pegasteis bajando por los barrancos, pero el resultado va a ser muy bueno, como vais a ver. A los alumnos de cuarto de este año, pues felicitaros también por incorporaros en este proyecto, que como os ha dicho el profesor Otto y comentaba el profesor Ramílcar, pues es un proyecto muy representativo, mucho más de lo que vosotros os imagináis, como ahora vais a poder ver. ¿Quiénes somos los socios en este proyecto? Para los que no lo conocíais. En primer lugar, vosotros como instituto, el Instituto INE Solidaridad. Cuando hablamos de esto hace casi un año y medio, dos años, a la profesora Dora y a Fernando, nos pareció que era un proyecto interesante para apoyar desde el instituto, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad que vosotros tenéis, el esfuerzo y las ganas de trabajar haciendo este tipo de cosas. El siguiente socio que se tuvo fue el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que como sabéis es la Organización Nacional de Guatemala, que se dedica a hacer todo lo que son estudios de toda la población, desde estudios de mercado, estudios de violencia, estudios de género, estudios de hábitos de consumo y estudios de población normal. El siguiente socio que se incorporó hace aproximadamente medio año es la Universidad Galileo, a la que representan el profesor Amílcar y Diego Calderón, que es alumno actual en la Facultad de Ingeniería, ¿verdad?, en Sistemas, que son quienes diseñaron toda la parte técnica que está detrás de las encuestas, como vais a ver ahora. Y es donde ni el instituto ni nosotros, en la MUNI, pues teníamos acceso porque no sabemos ese área. Y por último, la municipalidad que incorpora este estudio dentro de su estrategia de reducción de la brecha digital. ¿Os acordáis del de quinto que era la brecha digital, verdad? A ver, ¿quién nos ha dado una definición de brecha digital? ¿Qué es la brecha digital? A ver, alguien, acordaros que eso estaba en el manual que os dimos de encuestador, ¿verdad? Yo sé que fue hace unos meses, ¿eh? Alguien que sepa qué es la brecha digital. Bueno, os lo voy a contar yo. La brecha digital es como el uso de la tecnología que puede hacer un joven como vosotros en Madrid, en España, y un joven como vosotros aquí en Patsun. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Que allí, por ejemplo, el gobierno tiene más, digamos, da más acceso a la tecnología a la población en general, que las familias tienen más recursos para poder comprar computadora, o las escuelas y las universidades tienen más acceso a cierta forma de educación. Y en cambio aquí, en Patsun concretamente, pues no tenéis acceso, el gobierno no apoya a las escuelas públicas como es el instituto vuestro, tenéis un centro de computación con pocos recursos, pues esa diferencia entre lo que hace o lo que tiene un joven de vuestra edad allá y lo que tiene aquí es la brecha digital, la brecha, el camino o el recorrido digital. ¿Qué es lo que se pretende con estos proyectos? Reducirlo, que cada vez más vuestras oportunidades sean las mismas que las oportunidades que tenga otra persona en otro lugar. ¿De acuerdo? Bueno.